Tómperla, lo que hay en la oja, ojo, ojo. Tristas con caldienpa. El calmato, mi soma, ella, baby, ahora que te va. Te va, pero por tu lado me encanta verte ir. Y en tu y como no te va. Que somos adictos al fuego. Dejaste la muerte. Me voy hasta que tú me enseñes a odiar. Nunca se va a amarrar, porque ella sabe que va a fallar. ¡Suscríbete al canal!